Pues que les cuento amigos que hace un mes me dio la gripe y me dio con ganas, yo creo que unas tres semanas duré enfermo, ustedes vieron, ustedes se dieron cuenta y hoy, hoy amanecí con los síntomas totales de otra gripe, pesadez, así de que no quiere usted levantarse, se siente como cansado el cuerpo, mucho sueño dolor de garganta, nada más que el dolor mío de garganta ahora es como así, como así, como una línea muy marcada, así, no es toda la garganta, no es como infección, ¿sabe? ¿A qué se debe exactamente? Pues ya sabemos que el clima, que muchas cosas, pero bueno, antes no era tan común así, ¿no? Antes una gripe era de dos, tres días, cuatro, cinco, una semana cuando mucho y para afuera, ahora no, ahora no, ahora es muy raro y entonces este... Pues aquí andamos, de hecho, pues hoy no les tendremos video en el canal La Vida del Rancho, porque simplemente no me pude levantar y ahorita ando ya queriendo recuperarme otra vez, saliendo, bueno, levantándome porque tenemos que ir a comprar unas cosas y tristemente, pues así está la cosa, me imagino que muchos de ustedes también andan malones, ¿no? Yo les puedo decir que ya tomé remedios de todo, pastillas ya, muchas, remedios de que la miel, que el orégano, que no, no, no me hace nada, simplemente no me hace nada Entonces vamos a ver qué pasa, les compartimos un poquito, gracias por estar aquí en este canal de su servidor Marco Antonio González También suscrito y todo, vamos a comprar unas cositas para comer, porque no hay Pues llegamos aquí amigos al Centro Laguna Hola, es parte del Centro Laguna aquí Ahoritando como que todavía no carburo, me siento como si hubiera salido de una cirugía con anestesia y como que apenas estoy como, ¿donto? ¿y qué me rodea? Así se siente uno de una fuerte gripe, como sonámbulo, como raro Y... Vamos a ver qué encuentro aquí de lo que me han recomendado Vitamina C, me dicen, mucha vitamina C Pero, si les digo una cosa Que el té de esto, que el té del otro, que el té de aquello Yo he tomado muchos tés y no, nunca he sentido que un té me funcione a mí en lo personal Sí, pues sí, es que ya te has cuidado, pues ya has tomado y... He tomado de todo y no me ha pasado nada No entiendo cuál té hay el que uno diga Oye, de veras, qué bien me cayó Me ayudó Me sentí mejor, me alivié, ¿no? No, 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 hasta el momento no he encontrado un té Y he tomado de varios Que ustedes digan, ah, sí Que el jengibre, que, que... Nada, amigos, de verdad Entonces, vamos a ver ahorita Vamos, pues, a comprar algunas cositas ahí adentro Mientras, a ver si empiezo a carburar más Mientras, a ver si empiezo a carburar más Ahora sí voy surtido, miren Acabo de echar este, Aderogil Aquí está, Aderogil Este, los voy a estar acostumbrando todo el año, eh Miren, este Y estos Este también Así que Todo el año reforzando este asunto Bueno, este es el área de las señoras Aquí es donde nomás las señoras saben qué van a llevar Que aquí tomate, cebollas Aquí uno se cae a la boca Y mira cómo están los tomates amarillos Ahí no están bien coloridos Los cortaron pronto para que se maduren aquí El chiste es que haiga Es nada más Este es el sortidito que llevamos Miren, a estos les encantan los juguitos Algo de refresco Galletas Barritas Esto, barritas Y ahorita vamos a llevar Fruta Oye, hay que hacer unos camotes en mi helados No, yo me quedé con ganas Aquel día se acabaron Pronto y eran pocos Está bien Hay que llevarlo Podemos hacer en la En la esquina Ajá Hay que llevar filas Ok Vamos a preparar una comida rápida Porque no he ni desayunado Ay Pero no desayunó Porque no tenía hambre Yo sí le dije No, sí, ya sé O sea Lo digo por comando de malo Que ni hambre me dio Ajá Él no tenía hambre Así que Pero ahorita ya le dio lo bueno Eso es buena señal Que ya Le dio hambre Ahorita Prende la luz Si quieres ahí Bien Vamos a preparar Pues yo voy a agradecer Mucho sus sugerencias Como quiera amigos Sugerencias sobre que hacer Que les haya funcionado a ustedes Les digo que los tés El té a mi no No me ha hecho nada Ahorita acabo de comprar ya Vitamina C Una para prevenir Virus Enfermedades inmunológicas O algo así se dicen Lo que sí les aseguro Que voy a hacer yo Y me conviene Algo que nunca he hecho yo Que es prevenirse Para futuros Futuras eventualidades Así de cosas de enfermedad Contagiosa por virus ¿No? Gripes y eso ¿Qué voy a hacer yo? Bueno Voy a ponerme la tarea ya De atenderme Durante el año Aunque no tenga uno nada Estar consumiendo Vitamina C Estar tomando Vitaminas Cosas naturales Que ayudan A fortalecer El sistema inmune Entonces eso va a ser Una de las cosas Que voy a estar haciendo Que creo yo Que sí pueden funcionar Porque cuando ya uno Quiere ahora sí Que le ayuden Los remedios a uno Pues no le ayudan a uno Porque uno ya está enfermo ¿Verdad? Entonces yo lo que voy a hacer Es eso Atenderme Pero sin que yo tenga Necesidad de estar Enfermo ¿Me entienden? Porque ya cuando ya uno Está enfermo Es cuando uno quiere Ya tomar de todo Pero Vamos a ir entrándole A todo lo que viene siendo Defensas Vitamina C Todo Ahorita por ejemplo Me siento así como Ya les dije Con la pesadez Ojos Ojos como Arderosos Cansados Ansiedad de quererse Acostar Y dormir Pero que raro Es primera vez Que me sucede Bueno Me había sucedido Ya hace mucho Pero Rápido se me quitó Que me vino la gripa Duró una semana Y luego volvió Y ya se me quitó Pero esta vez Fue un mes De una gripe Y ahorita Vuelve otra vez Que horrible Que terrible De verdad que no No, no, no Así que como ven Miren nada más Por este lado Tenemos Vitamina C Suplemento alimenticio Vamos a entrarle duro A la vitamina C Ok Ahora si Constantemente Llegamos a la edad En la que ya De aquí para adelante Puro chochiar Puro vitaminas Puro pastillas Aquí pastillas allá Y estas Gomitas Que También son Cebos O sea Se cebó Cebos No, si Estas son También vitaminas Minerales Vitamina C Son gomitas Hay que dos Que tres De vez en cuando Mmm Sabe a camote Ok Esta que es A ver Ah si Masticable Masticable Y esta que dice Masticar uno o dos Tabletas al día De preferencia Por las mañanas Antes del desayuno Esta no se Recomienda Menores Ok Y tenemos Este Que dice Pisavit RDX Auxiliar en prevención Y tratamiento De la gripe Y resfriado Común Para el tratamiento De las deficiencias De vitaminas A D Y C Administración Oral Esta seguramente Dice Si usted consume Cinco porciones O más De frutas Y verduras Al día Tomar el contenido De una ampolleta Una vez a la semana Si no consume La cantidad Adecuada De frutas Y verduras Es decir Menos de cinco Porciones al día Tomar el contenido De dos ampolletas Una vez A la semana O dos ampolletas Por semana Esto me imagino Que va como En un jugo La ampolleta ¿O qué? No, directo Te lo voy a tomar ¿Ah, sí? Sí Lo que le tengo miedo Es usar los vidrios Del frasquito este Ah, ¿te ayuda? No, no Ahorita no me lo voy a echar Pero digo Uno ya ve que En estas ampolletas Las quebra uno Y tomarle Y donde se vaya Un vidrio Y entonces Sí Apuro a hacer sangre Y bueno Tenemos ya Por último Este Que se llama Emergen C Con vitamina C Vitamina B Y antioxidantes Es un polvo Efervescente Que este Se le pone Un sobrecito A un vaso De agua Yo creo Pues normal Malón Diez sobres Oh, diez sobres Nomás No, hombre Mayores de catorce años Tomaron sobre por día Abra el sobre Y vacía el contenido De un vaso Para Pero este Como cada cuando Te lo tienes que tomar O sea Dice que Que diez días ¿Se da? Es, mira O sea Pero cuando se te acabe Ya es todo lo que Tienes que tomar O tú puedes Volver a tomar Volver a comprar Otro y seguir tomando Cada cierto tiempo Yo creo Te lo tienes que tomar Por ejemplo Ya tomas Ya tu cuerpo Ya está Vitaminado Y todo Ok Después A los dos meses O otro O a los tres meses Cada tres meses Yo me lo voy a estar Entrando a esto Pues bueno Mis viajetos Pues aquí estamos ¿Sabes cuáles son las pastillas? Que me voy a tomar hoy Porque ya no sé Cuáles pastillas son Estas son como Para algo de rápido Algo de ya Dame la pastilla Se la acaba de tomar Apá No me he tomado nada Dame la pastilla ¿Verdad? ¿Verdad? Que decía Apá Pero para qué quiere Otra pastilla Si no tiene nada Que tú me das la pastilla Y más que la pastillita Sol Aquí está la pastillita Sol Ahorita me voy a echar Unas de estas Nomás para que calmen Los síntomas Porque Van a creer Que me estoy sintiendo Bien ahorita Que mastiqué esto Que de veras Que, que, que Por qué Pero bueno No Vamos a ver Qué pasa Mientras Ahorita nos están Preparando Allá una Una ¿Cómo se llama? Una dosis De vitaminas En la cocina Que lleva Pan Abajo Lleva Carne Luego lleva Queso amarillo Jamón Y se llama Hamburguesa Tú te estás riendo A huevo Nada más Por quedar bien ¿Verdad? Este se está riendo A huevo Nomás para simpatizar Porque se han dado Portando mal ¿Cómo la ven? Se han dado Portando mal ¿Saben qué le ha dado A Santi Por hacer de repente Responder De respondón Y ponerse Tú por tú Con su mamá Así a respondón Grosero Imagínense ¿Ok? ¿Eso no lo vas a hacer Oíste? ¿Qué? Una pues Ya Ese es el detalle Con los niños Que hay que estarlos Checando Porque el comportamiento Es muy importante Irlo vigilando Para que luego No hagan Lo que ellos Creen que Porque Lo hacen Ya está bien No No, no Jamás Jamás Santi es un niño Muy bonito Muy noble Muy lindo Y todo lo que quieran Pero Tiene un carácter Que le puede causar Muchos problemas A él aún siendo niño Y estamos trabajando En eso Para que Para que se Sepa Sepa usarlo Porque el carácter Es necesario Este mundo No es un mundo De caramelo Y se ocupa Tener uno carácter Para enfrentarlo Lo malo es que Ese carácter Le cause a uno Problemas Y ahí está el detalle Entonces por eso Nos enfocamos En eso Miren aquí están Estas son cuatro Tabletas Que me voy a echar Cuatro Tabletas De carne Le vamos a poner Mucha verdurita Mucho Aguacate Para que Agarre las vitaminas De ahí Encina es Así es Oigan yo Yo me hice una receta Bueno Vamos a hacer Una receta También de tortas De allá De allá De allá De como las hacía Las hacíamos en la casa Tu mamá hacía tortas Para vender Mi mamá vendía tortas Y ahí andábamos Ayudándole Y así Eso Eso de las tortas Deja pongo por acá Porque acá hay Más luz De este lado Eso de las tortas Este Como se dice Allá en Sinaloa No son lonches ¿Verdad? No pues son tortas Aquí dicen Lonche una torta Aquí en Jalisco Yo cuando llegué acá Que un lonche Un lonche Pues un lonche Para mí puede ser De cualquier cosa No que unos taquitos Doblados Y así Aquí Pues a la torta Le dicen lonche Y allá Son tortas ¿Cómo? Tortas ¿De qué? De pierna De puerco De cebrada Así preparadita Pero debe tener Su toque Por ser O sea Sinaloa Por ser otro Tipo de costumbre La verdad Muy buena Bueno yo Y ya tengo Muchísimo Que no como Yo creo que Ya tiene rato Porque no las hago Acá seguido Pero Tengo muchas ganas Es una de las cosas De las que tengo ganas Porque Acá Pues no las No las preparan Igual Pero también Están muy ricos Los lonches Que preparan Por acá Pero Pero si vamos a hacer Allá Como las hacían allá Así a mi mamá Cubanas Hawaianas Y sencillas Las vendía así ¿Y qué tal vendía? Bien Mucha gente Hasta esto que sí Si les gustaba Así que vamos Vamos a hacerles un día De estos Para que Para que vean Ustedes también Cuando les toque ver El video de las tortas Estilo Sinaloa Más bien Tortas Estilo El palmito Del verde Sinaloa Pues sí Porque ahí las hacía Sí porque Se puede decir Que ella las hacía Al estilo De otras personas O de plano Era muy su forma De hacerlas No Que tú Que tú dijeras Ah es que Esas tortas Las encontrabas También en Esquinapa ¿No? Pues igual No Sí hay tortas También en Esquinapa Muy buenas Pero Pues ahora sí Que cada quien Cada quien Su toque ¿No? Pero Sí Pregunto yo Pues por eso Porque de repente Como aquí en Jalisco Los lonches Donde quiera Son de lo mismo ¿No? Nomás que diga lonches Ya sabes que hay de pierna Que hay así De jamón Pero Te pregunto yo Porque si lo que hacía Ella era muy diferente A lo que fueras A encontrar En cualquier Lugar de tortas Pues está padre Qué rico Pues ahí en el rancho Sí eran Casi únicas De las que hacía Porque hay de cuenta Que Por ejemplo La hawaiana Llevaba Que piña Que queso blanco Y aparte La pierna Y había una Que llevaba Que salchicha Que tocino Y aparte La pierna La carne Pues de puerco Y ya Y así Así que Sí Hay 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 mucha gente Que les gustaba Te llenaba Siempre Te llenaba Y la clientaba Y hace Eso Así Hoy teníamos Planeado Hacerles algo Rico En el canal De la vida Del rancho Teníamos plan A ver Al terreno Y hacer algo Para ustedes Pero pues Aquí a Antonio Se le complicó La gripa Amaneció Un poquito Mal Y decidimos Mejor Que Que descansara Para que se Recupere Pronto Y pues Es lo que queremos Que él se sienta Mejor Para Para hacerles Nosotros El contenido Pero mañana Primero Dios Esperamos Estar bien Esperamos Que amanezca Un poco mejor Que se sienta mejor Y pues Vamos a hacerles algo Muchas gracias A todos Por su paciencia Y su cariño Así es Amigos Gracias Yo difícilmente Me quedo acostado Pero esta vez Esta mañana Si me Si me atacó Duro nuevamente Y ya se me había quitado Como les dije Si Si Esperemos pronto Que se sienta mejor Porque Pues ya queremos Que esté bien De su garganta Como ustedes saben Pues él se dedica Ahora si que necesita Mucho la voz Entiendo que a veces Él se desespera Porque pues Necesita sentirse bien Necesita sentirse mejor Muchas gracias A esas personas Que nos hacen Recomendaciones De té De lo que les ha servido Se los agradecemos Porque sabemos Que lo hacen Pues Es un consejo Para que le beneficie A él ¿Verdad? Y vamos a tomar En cuenta Algunos de ellos Muchas gracias Por ser tan amables Y darnos Sus buenos consejos Gracias Con esto Se levantan Las defensas Hombre El caldo de pollo También es bueno Pero hasta eso Le entramos Ya Y es que si amigos Hasta caldo de pollo Habíamos hecho Y ahí no Vamos a ver Si esto ayuda Con su permiso Sandy Sigue Más Ya trae hambre Está muy rica Sí, un vaso de agua Mediano, para echarles de una vez un sobre De los de naranja Ya yo ya quiero estar bien Amigos, ya tengo más de un mes Un mes y una semana y media Que nomás no puedo salir de esta cochinada Y ya, ya me urge a mí ¿Vale? ¿Vale? Vamos a calar esto Vamos a calar esto Dice que es efervescente Mira, es como refresco Metes una cuchara hijo Refresco de piña Huele como al de OmniLife Se me hace que hace el mismo polvo Nomás que le cambia el nombre Igualito huele a los productos de OmniLife Idénticamente igual ¿Te enseño? Un truco que te va a ayudar mucho O sea, pon un tralado Te pones una cuchara en vez de esos para hacer hoyos Ah, sí, ya se dijo Sí Bueno, amigos, pues cuídense mucho Nos vemos en otro video Si Dios quiere Ojalá que mañana ya amanezcamos mejor Para poder seguir trabajando Y hacer lo que Lo que sea necesario Hacer lo que se tenga que hacer Hay muchas ocupaciones Ya se nos va a acabar el año Ya vienen días tranquilos Ahorita, pues, mañana ha pasado Y hoy ya quiero que sea día uno Más bien día dos Para empezar el año como se debe Y trabajar duro Y echarle muchas ganas Quedamos pendientes Cuídense mucho Digan adiós 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 Nos vemos A lo lejos se oye yo creo